Hola chicos, muy buenas que tal, bienvenidos todos a un nuevo vídeo, vamos ya para mañana lunes, bueno ya sabéis que esto va a ser una semana de pocos partidos, mañana de hecho vamos con lo que suele salir en los periódicos deportivos, suele salir polideportivo, pues todo deporte de baloncesto, balonmano, etc. Bueno, se ve que son deportes que no a mucha gente le gustan, pero es que lo que hay, fútbol no hay, de hecho llevamos un partido en segunda división de España y el resto son estos deportes, porque semana de selecciones, semana de poca historia, pocos partidos y bueno, hay mucho de Noruega, eso es tercera, cuarta división, pero eso también está muy 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 rarito ya, eso es tan bueno, es a principio de temporada, mucho van a meter goles, pero bueno, hemos elegido otra cosita, bueno, vamos a hacer resumen, dos goles para el Everkusen, marco 2, 3, perfecto, Bayern de Múnich, Friburgo, más dos y medio, 3-0, perfecto, Liga Española, Atlético Madrid, otra vez ganando con un penalti, medio rarito, no le he pitado nada real, es decir, lo he pitado nada de Atleti, no lo he visto la verdad, pero por lo que he escuchado, medio rarito, bueno, siempre con líos, no, ya sabéis, lo de las manos, nunca se va a aclarar, bueno, más de uno y medio, dije en este partido, fue como un comentario, realmente no nos recomendé los marcadores como el sábado, lo recomendé los del Celtic, no, que iba un partido que podía irse entre un 1-1, un 2-1, fijaros, 2-1, o yo tampoco jugué los marcadores, porque, como digo, no lo recomendé, no fue un comentario, pero bueno, se dio por ahí, el Barça a los córners, pues bueno, ya lleva 9, así que nada, fácil, necesitábamos 4, así que imaginaros que salió facilísimo. En Francia, Marsella gana menos de una mitad, 3-0 en Marsella, sin problemas, está de Rennes con PSG, se ha suspendido el Montpellier-Clemon, esos dos rojas han tenido que dar de palos, fijaros, todos ambos marcan en Francia menos el Marsella, bueno, bueno. Aquí necesitamos una tarjetita que le saquen al PSG, para acertar, partido del año, super partido, lo mejor del mundo, la Premier, partido de mierda, la verdad, Arsenal-Manchester City, 3 tiros a puerta en todo el partido, no he tenido la tentación ni de verlo, porque la verdad, estaba viendo un poco las estadísticas, ya digo más, no va a perder ni el tiempo, pues nada, teníamos el uno y medio, ese se nos falla, ambos equipos reciben tarjeta, ese se nos da, y más de 7,5 córners también, yo recomendé para que lo podéis enteros, así que las tres opciones no se han dado, sería perdido, ¿no? El que haya jugado una opción, pues que no sean los goles, pues habrá podido ganar con otros partidos, pero bueno, se nos quedaron ahí los golitos, que más, que más, que más, en Italia, en Nápoles nos está fastidiando, le pusimos que ganar menos una mitad, empataron uno a uno en descanso, y acaba de meter Buenaventura, así que, bueno, complicado, está complicado este partidito, y en Holanda, por fin, por fin, por fin, los han añadido ya la liga favoritos, yo sabía, os lo dije, os lo prometí, que antes de que acabase el año, o sea, la temporada, yo añadía esta liga favoritos, el Ajax, en descenso a este equipo, madre mía, no lo teníamos nosotros, eso lo repaso, pero, qué pena da, no sé, ver las áreas ahí, en fin, se dieron marcados o más goles para adentro, 2-0-2, PSV marcados o más goles para adentro, también pusimos la segunda opción en cada partido, que era que ganaban, ¿vale? Por si preferís poner, hay gente que prefiere poner que gana directo, o bueno, cualquiera de las dos opciones era buena, y se dieron, en Telegram, vamos a ver, empezamos con la NBA anoche, por aquí, por aquí, por aquí, se nos ganó el partido, más de 215 Golden State con los Lakers, hemos tenido una opción de fútbol americano, Estefan Dix, de Buffalo Bills, NFL, que anota touchdown, anotó touchdown en la primera parte, aquí está ganada, y se nos ha quedado falladita, esta creo que han acabado 105-102, con lo que son 207, nos hemos quedado lejos, bueno, unos 15 puntos, ¿no? Pero un par de minutitos ahí, anotando bien, y llegaban, pero bueno, ya sabéis, como siempre os digo, no todo se puede acertar, ¿no? Para mañana, pues sinceramente, no sé qué deciros, algo llevaremos, algo llevaremos, quizá alguna opción de jugadores en la Liga Española, bueno, en la segunda española, o no sé, alguna jugadita con dos partidos por ahí de Noruega, de los que os he dicho, o no sé, alguna opción hay siempre, ¿no? Pero bueno, veremos, veremos, a ver, o quizá hacemos una estrategia, que hago un vídeo, o una escalerita, para empezar una escalerita con los partidos que hay, no da para mucho, pero bueno, como os digo siempre, en la descripción está el enlace para que entres a todos al canal de Telegram, pincháis el enlace, os lleva al canal, le dais a unirme, y ya estáis adentro, ¿no? Así que, bueno, pues esto es lo que, esto es lo que os puedo decir, chicos, entrar todos al canal, bueno, vamos a ver si los señoritos han recibido tarjeta, pues no han recibido tarjeta, ahí está complicado, en fin, bueno, el fútbol lo dejamos para el final, vamos a empezar con el básquet, tengo dos partidos de básquet, me gusta bastante, normalmente el Panathinaikos le suele pegar una paliza al Marushi, pero bastante interesante, 96-56 la última vez, claro, en 2012, hay que tener en cuenta eso también, es un equipo recién ascendido, pero bueno, Panathinaikos es un equipo muy fuerte, ¿no? en primeras jornadas, pues bueno, aguantó bien con el AEK, Marushi, 87-89, ha encajado bastantes puntos, Panathinaikos, aunque ha hecho ridículo el primer partido con Olympiakos, y en el segundo lo ha perdido en la prórroga, pero bueno, son equipos ahora que hay mucha diferencia, ¿no? Olympiakos, Panathinaikos, si están igualados, pero contra esto del resto de equipos, yo creo que el Panathinaikos debería ganar bien, dos opciones, opción número uno, que Panathinaikos hace más de 86,5 puntos, ¿vale? hay algunos que tenéis casas malísimas, y no van a dar esta opción, os van a dar la opción de que anota más de 91, yo creo que lo hace también, pero bueno, ahí ya cada uno como se quiera arriesgarnos, yo siempre os digo, buscar una casa que os ofrezca muchas opciones en cada partido, porque si no, si no, tenéis que jugar lo que ellos quieran, pero bueno, segunda opción, Handicap de menos 15,5 a favor de Panathinaikos, ¿vale? que tendría que ganar de 16 o más, bueno, repetido, Panathinaikos anota más de 86,5 puntos, segunda opción, Handicap de menos 15,5, y en Lituania tenemos al Zalgiris, Handicap para ellos de menos 11,5, eso tiene una cuota de 1,52, ¿vale? siempre le bajamos un poquito el Handicap, asegura unos puntitos, ¿no? bueno, eso en baloncesto, luego en tenis tenemos unos torneitos por aquí, me gusta el torneo de Shangai, ah, bueno, tenemos que ir para mañana, porque ya lo de hoy, Shangai, efectivamente, partido de Dimitrov con Kachanov, 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, ahora española, para los que estéis suscritos con las notificaciones activadas y todo, pues, pues, llegará, llegará el mensaje y podréis ver este vídeo antes de que se fuese partido, vamos al más de 8,5 juegos en el primer set, luego tenemos el partido de Sonego con Jarry, el chileno con el italiano, vamos a que hay más de 0,5 tie breaks en el partido, eso tiene una cuota de 1,60, ¿vale? son los jugadores que normalmente sacan bien, el chileno es bastante grande y le pega fuerte, y bueno, podrían ir a un tie break, podría ser una opción buena, y luego Arnaldi con Wolf, también más de 8,5 juegos en el primer set, ¿vale? esto sería todo el tenis, tenemos en balonmano a un partidito, Bundesliga alemana, vamos con el rey Neckar a que gana, pero tenéis que ponerle que gana con tres opciones, o sea, así que os salga 1x2, porque si lo ponéis ganador sin empate, va a bajar mucho, el riesgo de ponerlo así, es que si el partido queda empate, perdemos, o si gana el Eichenhardt, Eichenhardt, perdemos, ¿vale? pero lo vamos con el rey Neckar Lowe, que gana el partido, luego vamos al voleibol, ya sé que son deportes que nos gustan mucho algunos, pero bueno, yo normalmente he hecho bastante a estos partidos, bueno, en estos tiempos no hago tanto, ¿no? pero siempre lo he estado mirando, y bueno, lo suelo seguir para saber, bueno, en fin, vamos con el AK que gana en Finlandia, ¿vale? este partido de voleibol, y vamos en los Juegos Olímpicos, están jugando clasificación, aunque este partido es de madrugada, ¿vale? para los que os de tiempo, vamos con que gana la República Checa, lo tiene complicado para clasificarse, vienen arriba Alemania y Brasil, Cuba, Italia, así son los cuatro que van a tener opciones, el resto van a tener poquitas, pero bueno, hay que quedarlos más arriba posible, así que vamos con que gana la República Checa, y ya por último acabamos en el fútbol, vamos a hacer un repasito, a ver cómo van los partidos, el Barcelona sigue perdiendo, sorpresita, bueno, bueno, vamos a ver, y vamos para mañana, segunda división, pues tenemos este partido, el español viene muy fuerte, viene muy fuerte, sí que es verdad que fuera de casa siempre cuesta más, ¿no? Pero vamos a ver una cosita, de visitante, tiene muy buenos resultados también, en cinco partidos, que serían 15 puntos, ha conseguido 10, 8 goles a jugador, 3 en contra, luego de local Villarreal B, pues bueno, un equipo medio, ¿no? de 12 puntos ha conseguido 7, ha marcado nueve goles, ha encajado 6, yo creo que el español va a ganar este partido, podemos barajar muchas opciones, aquí podría ser el uno y medio, para mezclar con algún otro partido, podría ser la victoria del español, y podría ser que gana al menos una mitad, yo creo que lo mejor sería que gana una mitad, porque bueno, puede ser que vaya ganando al descanso y luego el empate, pueden pasar muchas cosas, ¿no? si va a ganar también no valdría el uno y medio para esas opciones, pero bueno, vamos con que gana al menos una mitad, ¿vale? así que el español gana al menos una mitad, dicho todo esto, os voy a repetir los partidos para que no se nos haya quedado ninguno ahí perdido, vamos a ver, esto se ha hecho la amarilla, no, no saca una amarilla al PSG, ¿cuántas faltas habrán hecho? verás, 13 faltas y no, en 13 faltas no te sacan una amarilla, ¿no? los árbitros, bueno, en fin, vamos al lío, república checa gana en voleibol, Lividrots, Kachanov, más 8,5 juegos primer set, Sonigo Harry, hay tiebreak, más de 0,5 tiebreak, Arnaldi Wolf, más 8,5 juegos el primer set, gana el Aka en voleibol, Zalgiris, Handicap de menos 11,5 en baloncesto, gana el Rey Neckar en balonmano, Panathinaikos, anota más de 86,5 puntos, o Handicap de menos 15,5, y Villarreal español, el Villarreal gana al menos una mitad, mentira, perdón, mentira, el español gana al menos una mitad, perdón, que me he confundido, y luego nos liamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 partidos en total, como digo siempre, son partidos también que no nos metemos tanto, son complicados, combinaría tres partidos como muchos de los nueve, ¿vale? Venimos con buenos resultados, hoy, pues bueno, se va a acertar casi todo al final, algún partido que se está quedando, vamos a ver si sale esta tarjeta para el PSG, pero bueno, por Telegram, como digo, dejaremos algo en la noche, así que entrar todos, todos los que queráis ahí, invitados al canal de Telegram, ¿vale? La descripción es el enlace. No digo nada más, que tengáis un muy buen inicio de semana, ya estaremos viendo quizá, a lo mejor martes o miércoles no hagamos vídeo, vamos a ver, porque con los partidos que hay tampoco, tampoco vale mucho la pena, la gente tampoco va a estar muy activa, entonces, bueno, es tiempo perdido, prefiero lanzar recomendaciones por Telegram, que es más fácil y la gente las puede ver igual, por eso os digo que os metéis al canal de Telegram. Bueno, lo dicho, que tengáis muy buen lunes, mucha suerte, saludos para todos y nos vemos en el próximo vídeo.